¡Vamos, vamos a ir al Camp Nou! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos! 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 Vamos, empezó el partido. Yo creo que hoy. O 2-0 o 2-1 o algo así. Vamos a ver. ¿Qué tal? 3-0 hoy. ¿Cuál es de Lewandowski? Sí. Bueno, dos de Lewandowski y uno de Dembélé. Bueno, a ver qué tal. Hay un montón de gente en el campo. Cuidado. ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Casi! ¡Vamos! 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 No, tío, se me quitó. Esperamos, esperamos, esperamos. ¡Volamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Ah, eh! ¡Qué pasa, Gaby! Dios. ¡Oh, Peli! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¡No tiene nada! ¿Qué haces? ¡Cayó un flipo! ¡Cayó un flipo! ¡Hala! ¡Otro penalti que nos roban! Todo va a acabar así. Así que nos fuimos en la segunda parte. Se empezó la segunda parte, bueno que ahora lo tenemos al otro lado entero. ¡Venga, venga, 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 teo! ¡Ay, mía! Están atacando ahora. Ahora ellos más. ¿Has hecho daño a Ter Stegen? ¡Va, va, va! Me acabo de liar casi, Ter Stegen. ¡Va, va, va! ¡No toca 14 de la segunda parte! En cuanto salga Dembélé metemos el segundo. ¡Veremos a ver! Un partido de Pedri y de Raby. ¡Vamos, entra Usman y se va Rafinho! ¡Vamos, entra Usman y se va Rafinho! ¡Vamos, entra Usman y se va! ¡Fuera el juego! 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 Tengo que marcar en 10 minutos. Otro, al menos. No sé si va a llegar el gol de Levadosky hoy. Me acaba de tener Aspat otra vez. Cuidado, cuidado, cuidado. Dios, Dios, tengo miedo. Me quedan 5 minutos. Se va Jordi al vallento a Eric. ¡Vamos Eric! ¡Mano, mano! ¡Re! Esto va a acabar. ¿6 minutos? ¿6 minutos de qué? ¡Dios, flipo! ¡Cuidado! Dios, 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 Dios. ¡Vamos! 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 ¡Fora! ¡Me ha quedado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo creer que este partido voy a acabar así! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Dios, Dios! ¡Marco y Alonso! ¡Se la va! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡BARCHA! 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 ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Irmán! ¡Irmán, Irmán, Irmán, Irmán! ¡Madre mía, este señor! ¡Venga, Irmán, 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 Irmán! ¡Iba dos partidos fallando más que la escopeta de feria, de verdad! ¡Venemos en contra el Inter! ¡Entre! ¡Contra el Inter la va a preparar! ¡Vamos, Usman! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Aspas! ¡Aspas no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aspes, ya, tina! ¿Para qué? ¿Para qué haces? ¡No, no, no, no! ¡Alvarez, por favor, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío. Elix, ¿eh? Me ha acabado de salvar Elix. ¡No, no tengo miedo! ¡Guau, guau, que esto va a acabar! ¡Vámonos, ¿dónde tienes que estar? ¡Va a pitar, va a pitar! ¡Vamoooos! 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 ¡Dios! El miércoles el Inter. ¡Visca Garza! ¡Chao! Dale like, suscríbete. ¡Chao! Deja un fuerte like y suscríbete. ¡Vamos! 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 Gracias.